Paul Newman y Robert Redford. El golpe. Hay una película de Paul Newman y Robert Redford que se llama El golpe que explica muy bien cuál es la secuencia de organización de los riesgos intencionales. La primera parte de la película están preparando el golpe y la segunda parte de la película están ejecutando el golpe. En la gestión de riesgos tecnológicos intencionales se nos da exactamente la misma casuística. Hay un momento y un tiempo en el cual los atacantes, utilizando distintas técnicas, preparan el golpe. ¿Qué significa preparar el golpe en un entorno tecnológico? Es muy simple. Es hacer acopio de aquellas máquinas, sistemas, código, troyanos, cuentas de acceso de los entornos que vayan a ser atacados para una vez que se tiene todo completo pasar a ejecutar el golpe y obtener los beneficios que se esperan de esta acción. Con lo cual, por un lado, lo que tenemos son unos tiempos en los cuales se atacan los sistemas y otros tiempos en los cuales con lo obtenido se ejecuta el golpe y se obtiene el beneficio económico. En nuestra metodología lo llamamos tiempos de preparación y tiempos de ejecución. Haciendo que todos los métodos que están en la parte superior son métodos de preparación y todos los métodos que están en la parte inferior son métodos de ejecución. Bien, distinguimos un tipo de evento del otro por el conjunto de información y de elementos necesarios para ejecutar el golpe. De tal forma que tenemos n diábolos, que es como llamamos por la figura que nos sale, n diábolos donde cada uno del siguiente lo distinguimos por el conjunto de información y el conjunto de elementos que se utilizan en la comisión del mismo.